Con solo una mirada Y ya te comprendo Tan solo un pensamiento Nos une a los dos Con una palabra Y ya te siento Por ti he llorado Por fuera y por dentro Me basta pensar en ti Y ya te tengo Yo tengo un alma blanca Que están perdiendo Y tengo tanto que darte Y todo se está perdiendo Mi vida camina Sobre un alante Y yo he nacido Para sufrir Porque he nacido para ti Si volviera a nacer Volvería a quererte Sin remedio Sin remedio Si volviera a nacer Volvería a perderte Sin remedio No hagas caso No hagas caso De lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Si volviera a nacer Volvería a nacer Volvería a quererte Sin remedio Si volviera a nacer Si volviera a nacer Volvería a perderte Volvería a perderte Sin remedio Sin remedio No hagas caso No hagas caso O lo que digo Y déjame quedarme Un rato O siempre contigo Si vas buscando amor Por otro camino Señor Acuérvate De mí Soy tu mejor amigo No encontrarás amor Por otro camino No, no